Solana se viste de fiesta y recibe a todo tipo de personalidades. Nos invitamos a vivir la 22ª edición de la Cena de los Famosos. ¿Cómo la ven ahora para servir las mesas y todo lo demás? ¿Son de hacer cosas en casa, de llevar las cosas en la bandeja o más o menos? Somos madres, las madres llevamos... Yo tuve restaurante, perdón. ¿Vos? ¿Vos? Sí. ¿Qué más tiene Patricio Jiménez? Pero cantaba, ¿no? Cantaba. Tengo las fichas puestas en ustedes, capaz que me meto a la cocina y los quiero... A ellos los veo bien, pero a mí no las pongas porque me voy a caer con la bandeja y todo. Si a vos se te cae algo, la gente no se va a dar cuenta, ¿entendés? Porque te vas a estar mirando a vos. La tienda camada. Si te caiga el luno en el vestido, me va a odiar, te digo. Caminar mirando para adelante, no mirando el plato, ¿viste? Graciela tiene pinta de preparar el desayuno, ponerlo en la bandeja y llevarlo a la cama. No sé por qué me das pinta de que sos de llevar la bandejita con el que yo digo. No. Soy que me traigan la bandeja. ¡Opa! Bueno, yo te voy a contar por qué estoy con Graciela. Porque como soy un boludo, quiero que alguien se enamore de mí. Y como la obra de ella se llama... ¡Qué amor! ¿Cómo evitar enamorarse de un boludo? ¡Boludo! Yo quiero que me dejas los consejos. ¡Ay, qué amor! ¡Qué amor! ¡Qué amor! A ver, un consejo, un consejo. El día que cambies tu cabeza y te guste alguien más grande, ahí vas a verlo. ¿Más grande que yo? Sí, un poco más grande que vos. Tengo que ir al BPS a buscarla. ¡Muy bueno! Acá estoy, estoy acá yo, ¿eh? Bueno. No me toques. Jorge Superman Seré, usted es de llevarle el desayuno a la cama, digamos, con el tema de la bandeja. ¿Hay equilibrio? Totalmente. Lo mejor que hice en mi vida fue con las manos, ¿no? O sea, entonces... No, no, no. Aclará, aclará. Yo sé que eso es bueno. Es más, dice que... Pero no es todo... Lo decís en la hora. No es todo eso. No es todo, porque el que se conforma siempre con las manos es un boludo. ¿Alguna vez hirviéndote se cargaron a alguna de las chicas? No, al revés sí. Yo una cosa... ¿Al revés al revés? Al revés sí, sí, obvio. ¿Por qué no es nada, porque sos? No, pero no a mí. No, a vos, porque seré. Hay una cantidad. ¿Pero qué te pasa? Yo una moza, yo una moza. ¿Sos de llevar bandeja de desayuno a la cama? ¿Tenés equilibrio? No, nada. Muy buen equilibrio, soy buenísimo llevando desayuno, excelente llevando desayuno. Es una cosa. Bien, ojo. Así que es un punto a favor. Ahora profesionalmente quiero que me cuentes cómo te ha ido. ¿Sabemos que te fue muy bien? Corría ahora hace 15, 20 días, pero estoy haciendo carreras más bien por invitación. Pero la verdad que me está haciendo bárbaro y eso me hace que siga. Me gusta. Y también en la temporada, porque vos vos sos un tipo que conoce mucho acá a Punta del Este y los te vemos en los eventos, conoces. Lo que pasa es que al estar con Laguna de los Cines muy involucrado, tenemos que estar en los eventos y bueno, tenemos que estar en todos lados. Bonita, amorosa, detrás. A ver, analicemos el plato. ¿Qué tiene, no? No sé, estos platos no lo entiendo. Tiene un bicho acá que está bueno. No, no, no. Hay que... Vamos a probarlo, vamos a probarlo. Hay que pelarlo, me parece. Nunca comí esto. No, no, no. No lo hagas esto. ¿No? Esto hay que llevárselo a alguien. Ah, ah, ah. Mirá, mirá, mirá. Para, 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 arreglo. Lo arreglo al toque. No, no, no. Para, lo arreglo al toque. Mirá, mirá. Arreglo al toque. Mirá, mirá. Con la testa. Con la testa, Leo. Mirá, mirá. A ver quién se lo va a comer. Buenas. Buenas. Me dejo acá. Un provecho. ¿Cómo ves hasta ahora todo el tema de la copa? ¿Ya viste a alguno que se le cayó, algo, accidente? Hasta ahora nada. No, por ahora no, porque todavía el nivel de alcohol no es tan grande. En un momento, en una hora o dos, capaz que se empiezan a caer las cosas. Bueno, vos sí que sabés, ¿menú para hoy? Ahora estamos comiendo la entrada de su ceviche, un ceviche de mariscos, que viene con unas socas verdes, está herida en la copa de Martini, muy linda la presentación. Bueno, bien. ¿Y sabés lo que viene después o todavía? Viene pollo. Viene pollo, bien. Viene pollo, hay champán, hay vino tinto y vino blanco, la gente está bien hervida, los famosos están dando vueltas por el salón, la gente está comiendo bien, así que creo que está todo en orden, ¿no? Así como cena, una cena de verano rápida, algo para que la mujer haga en su casa ahora que está ahí, algo rapidito. Y bueno, pero tipo, plan romántico o plan familia? Plan romántico, vamos al plan romántico. Bueno, plan familia tipo una naranjada, en vez de limonada naranjada, ponemos la licuada naranja, hielo, alguna toca de menta, un poco de miel, azúcar rubia, lo que quieran, cualquiera de las dos y queda deliciosa. Me encantó. Toda la licuadora a dos minutos. Me encantó. Y en plan romántico. ¿Hace todo tan fácil? En plan romántico, a ver, ¿sabés lo que haría yo? Un kit, hay un trago que se llama kit royal, que es champán y sella en una gotita de creme de casis. En vez de creme de casis, ¿sabés lo que hacés? Licuás, sandía, ¿les sacás las similas antes? Te queda un champán, teñido, rosado, muy romántico, rosado, se usa en verano. Bueno, capaz que puede ser la noche de suerte. A uno de los chefs, el uno de los entrenadores. Dos grandes se saludan. Dos grandes y dos potencias se saludan. Este primer plato me parece excelente. Mariscos, todos los productos del mar son absolutamente recomendados. Están dentro del plan de una dieta saludable, de una dieta básica. O sea que, inobjetable. El primer plato, 10 puntos. Después, el pollo, digamos, entra dentro del gran equipo de las carnes blancas, que también son saludables, comerlas dos veces por semana aproximadamente. Las que son contraindicadas en exceso son las carnes rojas. La asociación americana recomienda 500 gramos por semana. Y hay uruguayos que comen 3, 5 kilos por semana. Uruguay pasó a ser el país que come más carnes vacuna del mundo, desplazando a Argentina. Eso supone un cambio cultural de los hábitos alimentarios. Por lo que, en esta cena de los famosos, quien diseñó el menú, 10 puntos. Chapó. Hablando usted, ¿no? De esta cena, el tema del equilibrio para llevarle la comida a la gente. ¿Bien hasta ahora? Sin problema, era fácil. Porque eran unas copitas, otros años eran platos, ¿viste? O sea, ahí, bueno, ahí uno no tiene experiencia, ¿no? De servir. Pero esto de las copas hoy fue realmente fácil, rápido, y en pocos minutos toda la concurrencia ya tenía la primera copa de mariscos. Ya la vimos preparada hoy, muy bien la vi sirviendo, agarró las copas, llevó las mesas, sirvió, y ahora disfrutando. Perdón, hasta vi una receta. Hasta receta recién ahí arriba. Y sí, con todos estos chicos que tengo, imagínate las veces que cocine. Pero bueno, se trata de colaborar con alguna lenta divertida. Hasta canté invitando a Patricia Sosta. ¡Suscríbete al canal!